¿Tu cuenta de Twitter ha sido suspendida? A menudo, si Twitter descubre que una cuenta no está autenticada o es falsa, o cuando los usuarios no siguen las normas y reglamentos, Twitter suspende su cuenta del servidor de Twitter. Para desbloquear tu cuenta de Twitter, primero tienes que utilizar un navegador. Así que abre un navegador, toca Buscar, escribe Twitter Support, toca Contact Us, toca Buscar, y Scrab Account Suspended Account. Ahora elige la segunda opción llamada Acerca de cuentas suspendidas. Desplázate hacia abajo, toca Archivar y Apelar, toca Acceso a la cuenta, toca el cuadro desplegable, elige Apelar o Registrar cuenta suspendida. Ahora ten en cuenta que esta sección solo funciona cuando tu cuenta está suspendida. Como mi cuenta no está suspendida, no puedo rellenar estos formularios, pero puedo mostrarte el camino. Una vez que abras este formulario así, esto requerirá que hagas una lista de información. Una vez que hayas rellenado toda la información, envíala al servicio de ayuda de Twitter y ellos se encargarán de solucionar tu problema en 24 horas. Así es como puedes desbloquear tu cuenta de Twitter suspendida en las aplicaciones de Twitter. Aún así, si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios. Gracias por seguirnos.